Bueno chicos, voy a hacer un pequeño tutorial de la canción En vano no fue de Gilberto Peguero. Para aquellos que quieran saber cómo se toca, si es que no se la saben, pues empieza de esta manera. A ver si lo lograré, cuán lejos llegaré, pero estoy seguro que diré, por fin lo logré. En vano no fue. Seguir caminando cuando no tuve fuerza, seguir confiando cuando no hizo sentido, por fin lo logré. En vano no fue. Seguir creyendo cuando nadie me creía. En vano no fue. En vano no fue. En vano no fue. Estoy seguro que diré, vano no fue. Seguro que diré, vano no fue. En 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 vano no fue. De ahí brincamos a B. Esto es un puente, no es necesario si no lo quieres tocar, a ver si lo lograré cuando lejos llegaré. Y después va a D. Y en I. Es el medio tiempo. Y vuelve para A. Por fin lo logré. Aquí va un puente, si quieres hacerlo, si no, espera y simplemente vas directamente otra vez. ¿Ok? Si lo logré, en vano no fue. Seguir caminando. Y vuelve para B. No tuve fuerza. Puente aquí otra vez. Seguir creyendo cuando no hizo sentir. Y para el coro, pues, no lo toco acá arriba porque se oye muy alto. Y en sí, ahí el tono baja un poco. So, tocaríamos la D, pero acá va. En vano no fue. En vano no fue. La E. En vano no fue. Y después. La E. No es todo F sharp. Y después vamos para la A. Y se repite. En vano no fue. 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 En vanobe. En vano. En vano no fue. En vano no fue. En ta Werel E, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Ese sería tu do, re, mi, fa, so para esa canción. De esa tecla no te puede mover. Y mucho espera mi caridad Y hay otra con mala expectativa A ver si lo lograré Cuando ya llegaré Pero estoy seguro que diré Por fin lo logré You can freestyle en esa Mientras va tocando Ahí o aquí So you just stay in those same chords Me sabe más tecla y se supone que saque un buen sonido Pero yo no lo puedo hacer ahora porque no tengo las dos malas Hasta aquí Mr. Oreal Que el Señor les bendiga Y espero que les Que la diga ha sido de buen uso ¿Qué pasa?